no sé si van a hacer las 42 en un día o que se yo o sea eso el que va haciendo el trámite escucha otra cosa más que yo trabajo en una empresa si yo mañana vuelvo a faltar por el trámite a mi me corre quien me da trabajo usted me va a pagar igualmente el papel manier lo van a quitarse a partir de las 10 de la mañana a partir de qué hora se tiene el papel a partir de las 9 y no tiene nadie, no queda nadie en su casa tengo cuatro nenas menores de edad, chiquitas ¿y tu señora no puede ir con el trámite? ¿quién queda con las nenas? bueno, no, hablé un poco el único que de salud, no, de salud no va a retirar no, no puede ser que cuando van a entrar el medidor te sirva el papel de salud que hace la casa aunque nosotros tenemos que mantener tenemos niños que mantener no es que estamos todos, yo estoy con mujeres, con hermanos yo no solo con mi empresa bueno, yo lo tengo de ajustar a la casa y yo no tengo que tratar yo desví de pedir permiso a mi empresa anoche me llamaba loco, hasta mañana tenés permiso bueno, venido el miércoles, lamentablemente te tenemos pero bueno ¿está bien tu casa? igualmente dicen, si no nos escriben mañana, pues se ve el otro día no, pero ¿sabes cómo sería el pie? ¿que habrá de ello? el trámite lo pueden así cuando tengo y 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